Estoy tan lejos de ti, que a pesar de la enorme distancia Te siento juntito a mi, corazón, corazón, alma con alma Y siento en mi ser tus besos, no importa que estés tan lejos ¿Dónde anda chiquita? ¡Y arriba las mujeres! Estoy pensando en tu amor, y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor, y aunque me hagas feliz, no te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos, no importa que estés tan lejos El cielo empieza a clarear, y mis ojos se llenan de sueño Contigo voy a soñar, porque quieran o no Yo soy tu dueño, y siempre tendré tus besos No importa que estés tan lejos Estoy hasta el cielo para mi abuelita Mari Medel Pensando en tu amor ¡Sansalón!